Ya sufriste cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no podes elegir Claro que no siempre ves, resulta bien Atado con doble cordel, el de simular No quieres girar maniatado, quieres pauliar Y a remolinar